Con todo el pensamiento ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar? Robándote el momento ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento ¿Cómo es que está durar que cada amanecer Quiero parar el tiempo? Es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria ha llegado a mi vida Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Si me dura nada Yo te doy mi vida Yo te doy mi vida Yo te doy mi vida Yo te doy mi vida